En conferencia de prensa realizada este lunes en el despacho de la sala de concejales, los regidores de la Municipalidad Provincial de San Martín anunciaron que pedirán la suspensión por 30 días de la alcaldesa provincial de San Martín, Yuni Perea Pinedo, por una aparente falta grave al integrar la Administración de los Servicios Higiénicos a terceras personas, sin haber sido sometido a la aprobación en sesión de comuna. Solamente tienen cuatro meses de adjudicación, que quiere decir que de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, más tardar, debería terminar su Administración de los Mercados, recién del 2023. Ahora, recién en enero, a partir de enero del 2024, se hace cargo de los Servicios Higiénicos de los Mercados 2 y 3 de la señora Magali de Águila Rodríguez y el señor Alejandro González Peso. Nos indican, tácitamente, los funcionales de aquel periodo no emitieron documento alguno que adjudique dichos servicios higiénicos, por lo que no es posible adjuntar documento alguno de este periodo al presente informe. O sea, no nos están diciendo, lo que nos están diciendo es, no hay ningún documento que se asigne a estos señores la Administración de los Mercados, en este caso los Servicios Higiénicos 2 y 3 de los Mercados. Por lo tanto, nosotros, los regidores en pleno, hemos indicado acá que ya vamos a presentar una solicitud de suspensión de la señora Alcaldesa, porque no es posible, de acuerdo al artículo 24, inciso G, numeral 7 del RIC, del Reglamento Interno del Consejo, utilizar, disponer o dar una aplicación diferente a los bienes y recursos de la Municipalidad en beneficio propio tercero, que le han sido confiados. Eso es falta grave. Entonces, ahí nosotros, en conjunto con todos los regidores, vamos a presentar ante la Fiscalía una denuncia para que procedan, conforme a ley, con estas situaciones irregulares que nosotros como regidores tenemos que delindar responsabilidad. Asimismo, Escudero Saavedra dijo que es preocupante que no haya documentos de la adjudicación de los servicios higiénicos de los mercados número 2 y 3. Como fiscalizadores, se ven en la obligación de denunciar estos hechos ante las autoridades competentes y, como medida complementaria, realizar acciones políticas. Los regidores reunidos el día de hoy en esta conferencia de prensa, que para nosotros es importante y espero que también para la colectividad, y dar a conocer un hecho muy preocupante y lamentable, porque nosotros, como regidores, siempre hemos hecho nuestra labor de fiscalización. Ahora, sin embargo, había temas que, en el ánimo de no proporcionarnos información, siempre nos estaban haciendo obstáculos. Y creo que el día de hoy ya tenemos una respuesta concreta sobre el tema del mercado. Y quiero hacerles una pequeña reseña de cómo ha sucedido en los temas del mercado, ¿no? Desde el junio del 2023, cuando el SAT, por la medida de la Gerencia General, comunica que realizará la transferencia, dicen los documentos, de la Administración del Mercado 2 y 3 a la municipalidad, a partir del 1 de julio. En su interno, hay documentos que obran del sustento de acuerdo a la Ley Organizada de Municipalidades y la Ordenanza 013 del 2012. Entonces, ahí indican ellos que la municipalidad es la entidad competente para organizar, controlar, evaluar y administrar los mercados municipales. Eso no hay duda. Después también pone como sustento el costo del personal y otros gastos que son superiores, dice, a los recursos adquiridos. El promedio de ingreso de 8.966, la municipalidad se queda con 8.159 y el SAT con 806, cuando hay temas de personal que cuestan 6.000 soles. En el interno, la Gerencia de Administración, error, dice que el 3 de febrero, advierte sobre la Administración del Servicio de Higiene de los Mercados. Pone como fecha 3 de febrero, pero en el documento aparece desde enero hasta mayo, información del 2023. Después de la Oficina de Tesorería, el 26 de junio, recibe un documento para que informe sobre estos temas y efectivamente es tan rápido que el mismo 26 hace todo su informe y volví a la Oficina de Contabilidad diciendo que no es rentable el tema de los mercados y por lo tanto ellos entregan a la municipalidad esta administración y de recaudación. Teniendo en cuenta que el SAT en su estatuto nos indica que lo que principalmente indica el SAT en su artículo 4, indica que el SAT tiene la finalidad de organizar y ejecutar la administración y recaudación y fiscalización de todos los ingresos tributarios y no tributarios de naturaleza pública que rellen a nivel nacional, local y asignar a favor de la municipalidad de San Martín. Por su parte, la primera regidora, Blanca Gómez, indicó estar decepcionada de cómo la alcaldesa viene manejando la comuna provincial. Y si vemos que hay actos de corrupción, pues tenemos que ser un par. ¿Se siente usted en ese sentido decepcionada por todo lo que se ha venido mostrando? ¿Reitrando usted, asumiría en un probable escenario la corrupción de la municipalidad o lo que tenga que pasar incluso? ¿Qué sensación tiene? Bueno, de ser así, tuviera que trabajar por mi pueblo, ¿no? Dar todo lo que yo puedo servir por mi pueblo y hacer por ellos, por mis niños, por mis adolescentes, por mis jóvenes, por mis ancianos y que esta provincia de San Martín pueda salir adelante y sea una provincia realmente que sea ejemplo en nuestro Perú. ¿Se siente decepcionada de la actitud de la alcaldesa, de sus creencias? Realmente de la corrupción me siento un poco, me siento decepcionada, de la corrupción sí, ¿no? Y de que se tienen que cambiar algunos, bueno, es la decisión de la alcaldesa, porque ella es la que está dirigiendo por ahora. La señora Carly Campos teníamos entendido que iba a sustentar algo en la sesión del consejo, al final, al parecer eso no se va a dar, porque no se ha entendido que está en la libertad aún, en trujillo por lo que ha trascendido. Bueno, ya habló un exfuncionario, falta que hable a ella, ¿no? Le hemos estado pidiendo insistentemente a ella para que diga qué es lo que tiene que decir. Usted, su opinión al respecto. Bueno, sobre la señora Carly, realmente no tengo información si ella va a estar hoy día en sesión del consejo, pero si ella pudiera estar aquí para aclarar muchas cosas que tiene que aclarar, sería excelente, ¿no? Porque nuestra población lo necesita que sean aclaradas muchas cosas que ella ha estado manejando acá en nuestra municipalidad provincial de San Martín. ¿La han notificado a la señora Carly Campos? No tengo conocimiento, sí la han notificado. Reitero la pregunta, ¿está decepcionada la alcaldesa Yuli Perea? Estoy decepcionada de los malos manejos que se han venido haciendo. Señora Marquillada, ¿tiene ya el documento de encargatura? Aún no tengo el documento de encargatura por el momento, solamente he sido encargada el día viernes. O sea, ahorita está en Cefalas la municipalidad, no hay encargatura por el momento. Finalmente, Joao Alfaro Soriano, regidor municipal, manifestó que ningún regidor de la municipalidad provincial de San Martín retrocederá. Todos votarán por la suspensión de Yuli Perea. Pero hay un pedido de este tema, que ahí va a ir el pedido, ¿no? De la comisión y todo lo demás. En el caso de que se anuncien los próximos días que va a ingresar una solicitud de vacancia para la señora alcaldesa, ¿ustedes van a mantener su posición unidas? No, esta es la posición de los regidores, ¿no? La unidad, ya hemos conversado, hemos dicho hoy, esto no puede pasar. Y esto creo que va a ser permanente y acá estamos los colegas respaldando la decisión de este momento, ¿no? Que estamos viviendo. Última pregunta, ¿por qué no han hecho una sesión así conjunta el año pasado? Si han habido muchos temas de coyuntura que se han tocado en las diferentes sesiones del Consejo. Creo que ya hemos indicado que la voluntad nuestra también era sacar adelante la gestión, colaborar en lo máximo que se pueda y los temas que hemos tenido que fiscalizar lo hemos hecho y ahora pues un tema sea que tenemos mucha certeza de lo que está pasando y tenemos que evidenciar con este tipo de denuncias. Yo soy regidor oficialista, soy el número dos de la lista, pero yo desde el día 8 de enero inicié con mis procedimientos de fiscalización y de repente por ese motivo yo no me he mantenido nunca acercarnos a la titular del pliego, porque en ningún momento he dejado de evidenciar sesión a sesión todas estas malas prácticas. Hoy en día es muy saludable para la ciudad ya no solamente ser uno, dos o tres regidores, sino que todos estos regidores están involucrados con hacer una fiscalización de forma veraz, de forma contundente y esta vez ya no solamente hacerlo vía administrativa, sino que ya lo indicó el regidor Escudero, esta vez va a ir también a la parte legal. Al cierre de la información, se conoció que formalmente los regidores firmaron la solicitud de vacancia, la misma que será tocada en una próxima sesión de comuna, donde esperan contar con la presencia de la alcaldesa. En esta oportunidad se excusó, señalando que tenía un problema de salud que le impedía acudir a la sesión. Gracias. 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 Gracias.